...de recibir a nuestra corte de honor y por supuesto a nuestra hermosa quinceañera así que vamos a dar inicio con este programa y primero tenemos al chamelán David Hernández que se escuche el aplauso para él por favor después tenemos al joven Daniel Carvajal que se escuche el aplauso después tenemos al joven Ángel Moreno también que se escuche el aplauso por favor después tenemos a Fernando Ábalos que se escuche el aplauso también por favorcito después también tenemos al joven Ángel Griseño que se escuche el aplauso después tenemos al joven Axel Velázquez que se escuche el aplauso y por supuesto tenemos a nuestro chamelán de honor y por supuesto a nuestra hermosa quinceañera de esta tarde Giselle Santos que se escuche el aplauso por favor para ella y tú estás en mi vlog frame Tiempo de bares Tiempo de bares Es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin ni un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir es tiempo de vivir Es tiempo de bares Tiempo de bares Es tiempo para abrazar Tiempo de bares Es tiempo para abrazar la pasión que prefieres No es tiempo de ver Tiempo de bares Es tiempo para abrazar la pasión que prefieres Es de hacer la gira y llevarse en la ventana como un huracán Es tiempo a inesperar Besame un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres No termine nada más Y vamos a brindarle un aumento fuerte, caraloso aplauso por favor A nuestra voz aquí señora y a su corte de honor Besame un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres Es como termine jamás Tiempo de paz que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres Y tiempo para ti Que no vente por favor que se escuche fuerte, caraloso Adelante por favor Gracias Y que se escuche nuevamente por favor el aplauso para ella Para la pequeña madrina de última muñeca A continuación tenemos en cambio de zapatillas A cargo de su mami y la señora Lorena Así que vamos a brindarle nuevamente un fuerte, caraloso aplauso por favor Departan todos los presentes que se escuchen en ganas ¡Suscríbete al canal! 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 Este monenito bailamos en cao a cao El normal ritmo que cantamos en canción Ay, este monenito bailamos en cao a cao El normal ritmo que cantamos en canción Sobre la silla, el medio lado La tu locao, en cao a cao Y esos palmas, esos palmas Siento algo que recuerda a tu ritmo Tienes palabras, todos y parejas, todos Vamos a cruzar la despedida Baila esta cumbia, mueve Cueve la renguida a todos Las manos en la vento y grite Grite cualquiera Baila esta cumbia, mueve Cueve la renguida a la vento Se quedan sentados Vamos a bailar Baila esta cumbia, mueve Cueve la renguida a todos Las manos en la vento y griten Griten curratura ¡Eh! 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 ¡Muy buen! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Hei hei! that was the search for ¡Echale! ¡Echale, Giselle! ¡Echale, Gatlas! ¡Echale, Gatlas! ¡Echale, Gatlas!